Se recibió la sustitución ante la Oficialidad de Partes del Instituto Electoral de Tampolipas el pasado viernes 3 de mayo a las 22 horas. Está en análisis correspondiente, se solicitó desde el mismo sábado 4 de mayo las compulsas tanto al Poder Judicial como a la Coordinación General del Registro Civil y a, en este caso, el Registro Federal de Electores. Entonces, esperemos el día de hoy tener las respuestas correspondientes por parte de estas instancias y poder concluir de esa manera el análisis de la elegibilidad de las personas que se está proponiendo, que en este caso son la candidatura propietaria y la candidatura su cliente. Si hoy mismo tenemos la respuesta por parte de estas instancias, estaremos construyendo el proyecto de acuerdo que se someterá seguramente a consideración del Consejo General en las próximas horas, hoy o el día de mañana.